Está para el tiro libre Agustín Álvarez, ya voy contigo Nico, la barrera queda dentro del área, la pelota que va a caer en forma de centro, se arrima Lozano para tocar en corto, veremos en definitiva, pero todo indica que va a caer en forma de centro al área, en donde está esperando Menose, donde va también Da Silveira, donde Ventancur se para como delantero centro, la pelota va a caer desde la derecha, 0 a 0 el partido, minuto 13 y medio, da la orden el árbitro, el centro que llega a ver! Gol, gol de Peñarol Menose, Hernán Menose, el centro que vino desde la derecha a la entrada del área chica, Menose fue arriba con la marca de Machado, desvió el cabezazo abajo, a la derecha del arquero para poner arriba a Peñarol, minuto 13 Peñarol 1, la luz 0 y en lo mejor del baile, en lo mejor del baile vino Menose y llegó el apagón 13 a 0 Si no lo sentís, no lo entendés Que solo lo dejaron al número 3 de Peñarol, es un jugador que suele ir muy bien de arriba, el centro vino desde la derecha y él con su palietal izquierdo estaba muy solo realmente, yo no sé si hay posición adelantada o no, parte en la misma línea, es una jugada que por suerte no hay bar porque si no estaríamos media hora viéndola, gana muy bien de arriba, lo dejan solo, palietal izquierdo, pone la pelota abajo, nada que hacer para el arquero que se quedó, no salió a cortar el centro, Peñarol que en este segundo tiempo venía mostrando mucho mejores cosas que en el primero, pasa a ser victorioso en esta semifinal de ida de la Copa Uruguay Y el grito con bronca de desahogo de Hernán Menose, puños apretados para él, el abrazo de sus compañeros, mirada hacia el banco, Leonardo Ramos que lo gritó bastante poco la verdad, aprovechó para dar algunas indicaciones, Julio Fuentes el entrenador de la luz, que le pide calma a sus jugadores, hace con los dos brazos al cielo, calma, calma, le grita al arquero, le grita a los defensas, tranquilidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!